Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes transmitir en vivo varios contenidos al mismo tiempo con un canal de YouTube. En este caso tengo el canal de Festidi, así que me dirijo en esta forma de cámara con el más, le doy un clic y colocamos transmitir en vivo. Esperamos aquí solo unos segundos, nos dirigimos en esta opción de administrar. Tenemos transmitir cámara web, en administrar le damos un clic y vamos a programar transmisión. Le coloco Create New, creamos uno nuevo y aquí debemos tomar en cuenta que voy a hacer dos transmisiones en vivo con diferentes contenidos. Para eso necesitaría también dos codificadores de video, que en este caso sería el vMix y el Aten Mini Pro. Como título le voy a colocar Test1 con codificador de video vMix. Aquí le colocamos una descripción que veamos conveniente, lo dejamos en Ciencia y Tecnología. Le voy a colocar una miniatura, le doy un clic y luego le pongo esta miniatura de aquí. Le pongo Abrir y aquí está. Luego en Lista de Reproducción le voy a colocar en Pruebas de Transmisión en vivo, le coloco Listo. Ponemos Siguiente, Siguiente. Aquí le coloco No Listado y lo voy a dejar así tal cual, 9 de Enero de 2022, 23 horas con 30. Le colocamos Listo. De esta manera tenemos una primera programación de transmisión en vivo. Ahora para que no tenga tanta latencia voy a colocarle latencia ultra baja, como ven aquí. De esta manera tenemos ya el Test con codificación de video vMix. Vamos a ir atrás y ahora programamos otra transmisión. Creamos una nueva transmisión. Le colocamos aquí Test2 con codificador de video Aten Mini Pro. Dejamos la descripción así tal cual, la categoría también. Le colocamos una miniatura diferente, en este caso sería esta de aquí. Le coloco Abrir y luego en la Lista de Reproducción le vamos a colocar igual Pruebas de Transmisión en vivo. Este es un nombre de Lista de Reproducción que yo he creado. Le coloco Listo, siguiente, 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 le coloco No Listado y le pongo Listo. De esta manera esperamos unos segundos y ya tenemos una segunda programación de transmisión en vivo. Entonces, para cuadrar esta parte voy a colocar aquí, de esta manera. Y la otra opción, vamos a colocarlo por acá. Colocamos aquí igual de festivia en YouTube, nos dirigimos a la cámara a transmitir en vivo. Luego le colocamos aquí la opción del Test1. Aquí tenemos el Test2. Aquí está el Test1. Tomar en cuenta que uno va a ser con Vmix y el otro va a ser con el Aten Mini Pro. Para poder hacer dos transmisiones al mismo tiempo, con contenidos diferentes. Esta de aquí, que es el Test1 y que lo voy a hacer con el Vmix, vamos a ver que tenemos una clave de transmisión que dice Default String Key. Y en el otro lado, que es el Test2, dice lo mismo, String Key. Entonces, si le doy un clic aquí, vamos a ver que dice Prueba. Es algo que yo he creado. Porque normalmente llega de esta manera. Voy a eliminar esta parte de Prueba y le colocamos Cerrar aquí. Llega de esta forma. Default String Key, le das un clic aquí y solamente te llega uno. Entonces, tú puedes crear más. ¿Qué haces? Colocas crear una clave de transmisión nueva, le das un clic y le colocas un nombre. En este caso, yo le coloco Prueba. Le puedes colocar una descripción. Pruebas de transmisión en vivo. Y aquí tenemos la opción, si le doy clic aquí, tenemos RTMP, el predeterminado o HLS. Bueno, yo solamente lo trabajo con RTMP. Así que le doy clic allí. Aquí también puedes hacer una configuración manual de la resolución. Yo nunca le coloco aquí nada, porque lo voy a hacer a través de Vmix y también de Latin Mini Pro. Le colocamos aquí Crear. Listo. Entonces, tenemos en esta parte una clave de transmisión diferente a la que está aquí. Este proceso es bien importante para que puedas darle una clave diferente a cada una de las transmisiones en vivo que vas a hacer. Si nosotros lo dejamos igual, Default, y aquí también le colocamos aquí Default, nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos la transmisión en vivo, va a enviar el mismo contenido a los dos al mismo tiempo. Entonces, por eso es que es importante colocar aquí Prueba, o sea, una clave de transmisión diferente al otro. ¿Correcto? Ahora, lo que vamos a hacer en estos momentos es copiar esta clave de transmisión del test 1. Colocamos Copiar y vamos a pegar, en este caso, con el Vmix. Entonces, le coloco aquí en la rueda dentada. Le doy un clic, sombrío esta parte y copio aquí. Luego le coloco aquí Save and Close. Ya tengo aquí, entonces, para poder transmitir en vivo desde Vmix. Y en el Aten Mini Pro, que trabajo con el Aten Software Control, de igual manera le vamos a colocar aquí la clave de transmisión. Así que me dirijo en YouTube nuevamente, en esta parte que es el test 2, y le coloco aquí Copiar, la clave de transmisión. Y le pongo aquí Clic derecho, le pongo Pegar. Voy a dejar una transmisión con calidad Streaming Medium. Y aquí le coloco Honor. Vamos a dejarlo al aire. Y vamos a poner al aire también la parte del Vmix, al aire. Entonces, aquí le voy a colocar un loop y vamos a colocar este video. Este es en el Vmix. Y esto está pasando en el Latin Mini Pro. Voy a ver si puedo trabajarlo con macros. Vamos a colocar esta opción. Ejecutar. Vamos a seleccionar de esta manera, aquí como un bucle, y le colocamos aquí las ruedas. De manera que aquí lo que estamos haciendo es colocando acá en multimedia diferentes imágenes. Es una configuración en macros. Entonces, de esta manera tenemos dos contenidos diferentes en cada uno de los tests que he realizado aquí. En esta transmisión en vivo, que tiene un link totalmente diferente, y en esta que también tiene un vínculo totalmente diferente. Entonces, voy a transmitir aquí que está con el Vmix, y voy a transmitir aquí que está con el Latin Mini Pro. De manera que si le doy clic en esta parte y le coloco vínculo del video, cierro esta ventana, le coloco aquí clic derecho, le pongo pegar, enter. Y aquí estamos viendo lo que está pasando en el panel de control en vivo, y aquí estamos viendo lo que está pasando en el panel de control en vivo de YouTube. Entonces, tenemos esta opción, y tenemos en el mismo canal de YouTube también este contenido. Entonces, le doy clic aquí para compartir, copio el vínculo, abro otra ventana, le doy clic derecho, pegar, enter. Y aquí estoy viendo el test 1, que es el Vmix. Entonces, estamos viendo que este corresponde a esto, que es el del Vmix, y aquí la información que está entregando el Latin Mini Pro. Entonces, puedo trabajar dos contenidos al mismo tiempo, utilizando un canal de YouTube. Si te gustó el video, te invito a darle un like, y te suscribas a este canal. Muchas gracias. 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 Gracias.